Hola amigos que seamos un día más, soy su Hora Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso, apasionante, tétrico mundo que es Hamtaro, el rompecorazones, siiii, y nada vamos a continuar, vamos a hacer una cosa, antes de irnos de este mundo, quiero hacer el baile hip hopero doble, double, triple, y vamos, ay, a ver si lo conseguimos, uh, tengo como un poco de hip hop, vale, nada, ¿por qué tengo que hacer siempre esto antes de entrar? Venga, déjame entrar a la primera siempre, vale, como vimos en el último capítulo conseguimos eso, conseguir rescatar a Pashmina y a Uki, de las garras del malvado diablito, vale, pero después de eso, vale, también hicimos como una especie de editar una música que ya la tenemos editada, de acuerdo, hicimos unos cuantos cambios de mierda y yo creo que ahora nos van a dar el visto bueno, vale, vale, uh, si, hemos terminado el baile y ahora vamos a tope, vais a participar en la categoría C, es para los novatos, os costará una pipa de giras, hijos de puta, jejeje, jajaja, jejeje, vale, ya estamos aquí, ama, estrellita, ya ha empezado, que comience el baile, en la categoría C nuestros bailarines lucharán contra sus rivales, con pies alados y románticos ritmos, la primera pareja, veámosles ya, adelante ese ritmo, estrellita, uh, si empezáis llorando, anda que malos que sois, dos jambas seguidos, otro llorando, pero por ahora el amor de dios, que mierda, harto, oh, dos jambas, otra vez seguidos, y ahora un triple voltereta para atrás, otra vez llorando, pero ustedes son mierda, otro jamba, pero, jejeje, y otra voltereta para atrás, pero por favor, más variabilidad, vais a ver nosotros que mal que vamos, veamos que piensan nuestros jueces, si, está bien hecho, estrellita, oh, en serio, gracias, jeje, que es lo mal que lo han hecho, gracias por los comentarios, sigamos con la próxima pareja, ¡Lacitos y hantero! Sin más dilación, veamos vuestro baile, adelante ese ritmo, estrellita, look at this, primero un homo, después un jamba, o un si, después una doble voltereta triple doble, y ahora hablando y cotilleando, y ahora subimos por las escaleras imaginarias, otra vez hablando y cotilleando, porque no lo hemos acabado de cotillear, y ahora un jamba y un doble triple, y ahora lo subimos, madre mía, madre mía, eso se merece diez veces más, muy bien, veamos que piensan los jueces del baile, sencillo y bonito, estrellita, oh, en serio, gracias por los comentarios, tenemos el resultado, los ganados son, la pareja número dos, oh, menos mal, jeje, ya habéis ganado, felicidades, le tendréis un premio, el premio es una flor, un ibis con naranja, vamos a cogerla, ahí está nuestro precioso ibis con naranja, Dios, como mola, y además por ganar podréis competir en la categoría B, los mejores continúan, estupendo, felicidades, y a ver, si nos vemos muy pronto, bueno, la categoría B es casi imposible, en serio, no la pasé nunca, de acuerdo, cuando teníamos pocos años, estoy esperando que entréis, vale, pero tenemos el irisco de flor, vale, y como lo tenemos ya, se lo vamos a dar al señor del barco para que haga las paces con su mujerzuela, ha quedado muy épico lo del baile, don't fuck with me, oh yeah, no se lo podemos dar y ya, creo que lo cogemos dentro de poco, de acuerdo, lo que viene a ser ese jam jam, creo que es como, es un jam jam muy normalucho, vale, tío, no se lo puedes dar y ya, aunque te acostumbras, tampoco es que pudieses ayudarme, una polla, vamos a volver ya, y cuando tengamos nuestro amor, amor de jam, de jam movimiento de este, pues ya podemos continuar, bueno, vamos, vamos a adelantar el barco, como digo, creo que se consigue bastante rápido, y bueno, no esperamos de este sitio, ahora sí, vamos a dejar, aún están entrenando, en serio, ¡metemos a la mar de una puta vez! Vale, y aquí tenemos, para hacer esta misión tenemos que hacer otra cosa, que también nos conseguiremos dentro de poco, ¿vale? Pero ahora tenemos que ir al jam jam club, para ver si tienen... ¡me cago en la madre que me parió! Vale, Kavatac de nuevo, vale, para adentro, ¡qué puta mierda es esta! ¿Por qué me trolea tanto? Vale, no quiero una gilipollez más, ¿por qué me hace...? ¡Mirad! ¡Estoy intentando...! Es imposible, es increíble, ¡oh, bien, perfecto! Aquí está la señora dormilona, ¡hamparo, lacitos! ¡Es diabrito! ¡Sé que ya se ha marchado a Divertiland! ¡Sí, nena, Divertiland, fuck yeah! ¡Chiquipar! ¡Me cago en...! Espero divertirme en Divertiland, ¡estoy segura! ¡Bueno, jiji, jiji! ¡Hacelo lo mejor posible! ¡Adelante! ¡Hamparo! Tiene que detectar el mal... ¡Ah, tenéis que detener el maldado diablito! ¡Vete a comprobar Divertiland! ¡Divertiland! Y esta, creo que si ahora hablamos con ellos, ¿de acuerdo? Nos enseñan un movimiento, ¿de acuerdo? ¡Llegáis tarde! ¡Colazón! ¡Oh, me gusta tanto mi trabajo! ¡Soy la dulce armonía! ¡Colazón! ¡Hamparo, locitos! ¡Veo que sois como uña y carne! ¡Y vuestro amor es cada día más fuerte! ¡Y corazón! ¡Por eso corazón! ¡¿Qué coño?! ¡Y eso corazón! ¡Y ahora moría! ¡Y os enseñaré un lexijado especial, corazón! ¿Vale? ¡Corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también lo he aprendido hace nada! ¡De acuerdo, corazón! ¡Coti! ¡Oh, como mola! ¡Eso mola, ves! ¡Ese mola mucho! Hacer el... el... gusano. ¡CotiDak! ¡Contar! ¡Pero si ya teníamos Contar! ¡O era CotiDak! ¡Qué maldades! ¡Es lo mismo! ¡Ay, voy a estornudar! ¡No, no! ¡Se me pasa! ¡En realidad me lo he inventado! ¡Gidip! ¡Es muy bueno, ¿verdad? ¡Corazón! ¡Ya no habrá más corazones! Vale, para que nos aprendamos más habilidades de estos tipos, ¿veis el medidor de corazones? Cada vez que subamos un nivel, o sea, que podemos aprender tres habilidades más, ¿vale? Ah, y al final creo que nos dan la habilidad suprema cuando está al máximo, pero eso, lo que yo os digo, ¿vale? Y vamos a ver qué hay por aquí en Divertiland. ¡Puta madre! ¡Chiqui Park! Bueno, no sé si os acuerdas que al principio del primer capítulo aparecía Divertiland, que es justamente este. Y mira, hay nuevas personas. ¡Bazura! 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 ¡Mierda! ¡Me da miedo! Bueno, ahora tenemos que hablar con ese tipo, ¿vale? ¡Bua! ¡Cómo mola! ¡Hola! Estaban jugando con su amigo. Se parece a Ernie un montón, pero como... ¡Una mariposa! ¡Es preciosa, ¿verdad? ¡Serellita! ¡Papá, me la ha atrapado para mí! ¡Joder! ¿Cómo la ha atrapado? Pero si está volando. Es imposible que te la atrapara. ¡Uh! Aquí venden cosas. Vamos a ver si me venden algo a mí. Un terrorista empedernido. ¡Venido por ellas! ¡Palomitas recién hechas! ¡Son cinco pipas de girasol! ¡Vamos! Vamos a comprar una palomita. Venga, a ver qué pasa. ¡Toma! ¡Tu pipa! ¡Cinco pipas! ¿Qué más da? ¡Muchas gracias! Y aquí viene... ¡Dios! Eso me parece un palomito... ¡Madre mía! ¡Ah! Es para ser un poco más kawaii. ¡Vaya mierda! ¡No ha valido para nada! Solo para perder cinco pipas. Que están aquí. Aquí están las pipas. Pero bueno, vamos a coger esta. ¡Uh! Un hámster verde. ¡Qué raro, ¿no? ¡Se os puede ayudar! ¡Ah! ¿Queréis hablar de verdeología? No. ¡Por supuesto que no! ¡Hostia! ¡Aquí está el señor! ¡Ah! Mira, aquí podemos escoger un montón de cosas. Como veis, por aquí podemos ir por aquí. Y aquí creo que hay un montón de pipas. Pero un trillón. Solo la primera vez, por supuesto. ¡Cincuenta pipazas! O sea, de aquí a nada. ¡Hemos triplicado casi nuestra inversión pipil. Hola. ¡Han! ¡Han, tarro y necitos! Estaba tan absorto leyendo que no os había visto. ¡Han! ¡Vais a montar una montaña rusa! ¿Por qué trijillo y trijilla también? quién sabe igual vos os encontráis hoy yo me quedaré aquí por aquí estoy muy interesado en este libro toma libro en serio tampoco o aquí está la la está la montaña rusa esto guapa qué coño y qué hago ahora la montaña rusa espada pero que amor y dios como se se está yendo de las manos bueno dios look at this hola señal podemos hacer algo por usted está detenido la montaña rusa hay algún problema en la sala de control creo que la sala de control está por aquí abajo bueno seguro que está por aquí abajo porque no se puede subir más esta es la zona más alta del sitio me parece hola me oirá no se ve en serio puta ya así era esta ducha fría mañanera y ella qué barbaridad si es que ya no se puede ni descansar no podré dormir en toda mi vida estaré aterrorizado toda la noche es un día hermoso es que un día perfecto para una siesta no tienes nada para enseñarme en serio maldito hamster ucho y cuando van a estar arregladas estoy muy impaciente lo siento mucho muchísimo pronto creo que las van a arreglar muy pronto por favor ten un poco más de paciencia pero no quiero esperar daos prisa venga este es diablito porque suena la música diablitil toma tranquilízate otra vez me ha es moguiqueado vale jamás get wrecked y cuánto van a funcionar las atracciones de nuevo y a mí qué y a mí qué esto es extraño simplemente no me paro no se paro me preocupo que ocurre pregunto que ocurre no me preocupo que ocurre ahora no funciona tampoco esto no siento mucho pero no no ya no funciona porque yo también quiero una respuesta debe de ocurrir algo en la sala de control los baños vamos a hacernos una raya de cocker aquí hay alguien o algo eso está roto parece que hay aquí y no hay nadie y aquí parece que aquí no hay nadie y lo atacamos pero necesitamos esto tío no lo aprendemos aún y aquí también a ver si hay algo no se vea nada en fin vamos a continuar para abajo una mariposa ahí seguramente la cogeremos o tendremos que hacer algo con ella luego como mola rota y se van todos de arriba ¿no? va dios ¿en serio ha sobrevivido a eso? ay pero bueno pareja qué entusiasmo todos los bellejam globos han salido volando ¿habéis visto? bueno supongo que no es tan grave colocón hombre no es grave no no es grave porque no deberías de estar jugando con globos con tu con tu edad aquí podemos jugar a bastantes mini-yogos está bastante epic vamos a ver cómo hay ay nos enseña otra estoy seguro que esta nos enseña otra mierda cuando usamos palotag me parece porque bellejam pero no está no está ya no y si hacemos rotak después parece que no está vale pues nada bellejam es lo único que puede ahora hablaremos con esta mierda wow hola ah dios en serio ¿qué cojones? eso es un pedo fuertísimo oh dios saludos soy un líder invencible de los ham rangers ham rojo no falléis pasaros a ver el espectáculo en la zona de escenarios podremos darnos la pata no rotak hostia se ha dado cuenta en sentido arácnito no la transtocado soy el líder invencible de los ham rojos ham ham y os atrevéis a atacarme los niños y niñas bueno no quieren como la puriham se acabó la violencia y eso es una promesa ham ranger uh hemos aprendido furiham ah furiham ¿sabéis para qué vale? creo que es uno de estos vale para bajar los precios Con los vendedores, me parece Está bastante guay Porque baja muchísimo los precios Y dentro de poco tendremos que utilizar un... ¿Veis? Esto es una... Son minijuegos Los haremos en el siguiente capítulo Ahora tenemos que acabar este mundo porque es muy, muy, muy Muy, pero que muy corto Y mira, Elis, es Chiquipark Pero bueno, ¿tú me has visto cara de maricón o qué? Si solo queréis hacer la misión La misión secundaria, ¿vale? La misión principal, que diga Este robot, pues es un robot que limpieza de prueba Chulo, ¿eh? ¿Os gustaría verle trabajar? No ¡No! ¡Atrás! ¡Esto podría ser peligroso! ¡Toma, mierda! ¡Hamomatic! ¡Recoge la mierda! ¡Limpia, tac! ¡Basura! ¡Oh, that's nice! ¡La basura completa! ¡Basura completada! ¡Hemos limpiado la zona de basura! ¡En serio, tío! Este juego ¡Ah, hemos aprendido limpia, tac! Esto es muy importante, esta habilidad limpia, tac, ¿de acuerdo? ¡Y terminada basta! ¡Guay, eh! Con él, eh... Con él aquí Divertiland siempre estará limpio, ¿no? ¡Habrá basura! ¡No habrá basura! ¡Bibibobot! ¡Rotac! ¡Bibibibibibum! ¡Basura! ¡Vaya mierda! Aquí podemos ver algo, ¿no? Podemos coger algo Hay basura dentro ¿Y si sniffeamos? ¡Ja, ja! ¡Ay, huele fatal! Tenemos que hacer algo como... ¡Sí! Ahora tenemos que coger la basura, ¿de acuerdo? Porque esta basura es muy importante para hacer cosas, ¿vale? ¡Ah, pesta! Bueno, por lo menos la tenemos, ¿vale? Necesitamos esta basura, ¿vale? La necesitamos Y aquí está la sala de control, ya lo sabía yo Y ahí está el puto diablito de los cojones Lo sabía Bueno, el diablito es in the house ¡Mierda! Así que vamos a detenerlo No, esto no cambia Vamos a salvarlo Con un poco de niña cata Antes de que se dé cuenta ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Esto es espantoso! ¡Hemos de tenerle! ¡Tú! ¡Para ahora mismo! ¡Mua! ¡No! ¡La he empujado de manera poco violenta! ¡Uh! Aquí debería haber cosas bobas Dame el bisturí para matarlo Se lo metemos por el... No sé, por el pescueso Vale, necesitamos un poco de ayuda No sé cómo hacer para... Tenemos una habilidad especial para hacer... No, me cago en la puta Necesitamos una habilidad especial ¿Vale, qué? ¡Ah, qué mala suerte! La sala de control está bajo mi control Eso es una buena anécdota ¡La noria mía! ¡La montaña rusa! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Serán no agradables! ¡Y las parejas dejarán de creerse! ¡Ya! ¡No intentéis detenerme a la montaña rusa! ¡Aumentará de velocidad! ¡Hasta que salga todo volando! ¡Oh! ¡Que nadie se mueva ni una pata! ¡Ni hueva nada de nada! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí Necesitamos una habilidad especial La cual no sé exactamente cuál es ¡Ja, ja! ¡Vamos a volver! ¡Aja! ¡Vale! ¡Eh, va! ¡Despierta de tu sueño profundo! ¡No! ¡No me voy a ir a pelear! ¡Espera! ¡Hammomatic! ¿Eh? ¿Por qué no buscáis al Hansel Robot? Igual, Hammomatic... Vamos, vamos a buscarlo ¡Vamos a buscar a Hammomatic! Está preparando el robot en la zona de la entrada principal Lo jugando con vosotros ¡Vámonos, Hammomatic! Hammomatic, destruye el mar Ahora lo limpia, saca una escopeta Y limpia... A diablito De la manera más poco ética posible Que es matándolo ¡Hola! ¡Eh! ¡Un mensaje de la sala de control! ¡Hammomatic! ¡Adelante! ¡Hammomatic! ¡Vamos! ¡Hammomatic, Hammomatic, Hammomatic, Hammomatic! Me imagino así ¿No? ¿Este señor estaba aquí? ¿Este señor no estaba aquí, no? ¡Vosotros! ¿Qué creéis? Esperad En realidad No venís muy bien Porque necesito desahogarme O exploto ¿Lo vais a escuchar, no? Sí Vamos a escuchar a este señor suelo ¿Qué ocurre en Divertiland, eh? Lo digo en serio Las atracciones no funcionan ¿Qué rollo? Parece más Aburriland ¡Ah! 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 Club del chiste A ver cómo me divierto Yo sin atracciones No me lo puedo decir ¿Sabéis qué? Creo que lo mejor será que cojo mis cosas y me vaya ¡Hamm! Sí ¡Me siento mejor! Desde luego Descargar es muy relajante Hombre, descargar Suele ser relajante ¡Ja! Que si me voy a ir De eso nada He venido a Divertiland A divertirme Y no me iré Hasta que lo consiga Corazón Dejamlo La idea original Sería admitir la derrota ¿No? ¡Hasta luego! Corazón Oh, dejamlo 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 es déjamelo Pero... No Abandonar Perfecto Abandonemos todo Abandonemos todo Oportunidad Vale Ah, y seguro que es de Hamlock Ok, no es que le damos daño ¡Hammomatic! ¡Aniquila! ¡Un momento! ¡Mmm! ¡Basta ya! ¡Métete con un robot de tu tamaño! ¡Adelante, Hammomatic! ¡No puede ser! No hay basura que limpia, Takakir ¡Oh, no! ¡Hammomatic! ¡Hammomatic se lo puede limpiar! ¡No lo he programado como un robot de destrucción masivo! ¿Qué es eso? ¿Sois o no sois unos apestosos? La próxima vez Que... Vale Vamos a hacer una cosa Ahora creo que tenemos que De Hamlock Seguro que ese Estaba claro que era de Hamlock ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! No sabía que iba a pasar eso ¡Ah, qué ocurre! No veo nada ¡No veo! Ahora Hacemos limpia, Takakir ¿No? Limpia, Takakir ¡Yahoo! Y ahora ¡Ah, ja, ja, ja! Basura Basura localizada Iniciando limpia, Takakir ¡Dios! A ver qué hace ¡No! ¡Se va a cortar en pedazos! ¡Ney! ¡Esto no es justo! ¡A mi futuro no es cierto! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Dimbroke despega de nuevo! ¡Ja, ja! Muy guay ¿Dónde ha ido a tirarle? ¡Ha muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha muerto! Tus deseos han sido Decididos ¡Bien, Hamomatic! Por eso he trabajado tanto en ti ¡Funcionas genial! No hay ningún ¡Ehm! 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 ¡Ja, ja! ¿Qué era eso? ¡No! ¡Ja, ja! ¿Qué significa? ¡Oh, yeah! Has aprendido Ham10 Bas, bas, bas ¡Funcionar! ¿Estás contento? ¡Yo también! ¡Oh, Hamom... ¡No! ¡El amor entre máquinas! ¡Ja, ja! Un poco más de poder del amor, eh Siempre viene bien ¡Ja, ja, ja! Ha nac... Se ha forjado un vínculo Entre una máquina y un hámster Ha nacido el amor, eh Entre una máquina y un hámster Lo sabía Supongo que es el momento De restaurar el sistema de control Seguro que hay muchos clientes muertos ¡Ja, ja! ¡Sí! Tienes razón ¡Patas a la obra! Vale Ya están estos con lo suyo Vamos a dejarles Hacer un trío Mecánico Y eso Seguramente lo vamos a dejar En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Continuaremos nuestra maravillosa aventura Aquí en Divertiland Y seguramente Y no, seguro Llegaremos A la zona Que más me gusta del juego Ahora mismo nos lo dirá La señorita Esta es la zona que más me gusta ¡Hantarolacitos! ¡Es diablito! Se ha marchado a la mansión ¡Buuu! Me encanta la mansión ¡Buuu! Me encanta Estoy segura Bueno ¡Hajajajajajaja! Hacedlo lo mejor posible ¡Adelante! ¡Hantarol! Tiene que detener al mamado Y David Vito, vete a comprobar la mansión Bu Así que nada, en el siguiente capítulo Si haremos el lugar que más me gusta del todo El juego, necesitaremos unas cuantas pipas 80 creo que ya está bien Porque necesitaremos comprar un Un ticket, si mal no recuerdo Así que nada, espero que os haya gustado Like, fab, subs y nos vemos en siguientes Capítulos, adiós